Y es que no hay transporte Y nadie me va a cambiarla Me va a tener que cuidarla Es que está bien cerrada la internet aquí Oiga nomás ese cumbión Don Ra que está en la transmisión el viejo Saludos para toda la gente que está en la transmisión A ver, a ver, a ver A ver, a ver Gracias, gracias a todos Flebes Quiero Espero que se esté A ver, díganme si estás muy trabado Si estoy muy pixeleado Si me muevo el lugar Si me quedo aquí A ver si me quito los lentes Si me quito la gorra Bueno, espero que todo esté bien Que estén muy bien todos Que se lo estén disfrutando Que hayan pasado un bonito día Si está bien, si está bien, ok Estamos bien entonces Estamos claro y ya A Memples Que bueno, que bueno Que está bien la transmisión Estoy un poco César, ayúdame, ayúdame César Cómo se dice cuando uno ha dormido Viejo, ya andas acá Como su pitón Cómo, 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 cómo Cómo se dice, a ver El ras es el que Es el que está detrás de uno siempre ahí Así, con la chancla bien puesta Ey, ey, ey Te está patinando acá, ey Así no, así no se dice Y hasta veces, ayúdame Cómo se dice Le digo, no he dormido No he dormido Lo suficiente como otros días Realmente hoy Dormí tres horas O dos horas y media No, como tres horas El caso es que ando desvelado Y pasa algo que Por más desvelado que ando Siempre Por más desvelado que ando siempre Al momento en el que llega la noche Como uno vive realmente Más tiempo de noche Que en el día Pues Pasa que automáticamente El sueño Pues se quita Simplemente no estás pensando Piensas en otras cosas Y llega la hora de la magia Y llega la madrugada Y llegan muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos, muchos Muchas ideas, muchas Muchas cosas en que La mente puede estar Ocupada, ¿no? Espérame tantito, déjenme Voy a abrir la puerta ō Apareno las cosas, mañana las diez No puedes entregarme No, vi Aravio trabajo de atrás ¡Gracias por ver!